Quiero presentarles a Irene Montaño, licenciada en Biología, egresada de la Universidad Simón Bolívar, quien va a leer un manifiesto de todos los movimientos ecologistas y conservacionistas de Venezuela. Bienvenida, un aplauso para Irene. Adelante. Muchísimas gracias, Presidente. Bueno, por una circunstancia me ha correspondido estar aquí, y no de aquel lado, en el color y en esa hermosa manifestación que hemos hecho posible todos los colectivos y movimientos ambientalistas y ecologistas. La razón de esto es que yo voy a hacer una lectura del extracto o un extracto de las ideas fundamentales de ese pronunciamiento que ya salió hace un par de semanas y que ha estado circulando por los medios y las redes y que le vamos a hacer entrega al señor Presidente de ese pronunciamiento con todas las firmas que hemos colectado a nivel nacional. Voy a dar lectura entonces al extracto. Nosotras y nosotros, los movimientos sociales y trabajadores ambientalistas y ecologistas venezolanos, que hemos defendido la vida como expresión sublime de la naturaleza y del espíritu, proclamamos conjugar nuestras fuerzas y visiones para luchar decididamente por una Venezuela en paz y rechazamos por consiguiente la violencia política, terrorista y fascista que una reducida facción nos ha querido imponer a todos los venezolanos, pretendiendo con esto crear un clima de pánico, de angustia, de desconcierto en el colectivo del país. El gigantesco e irreparable ecocidio, con sus inéditas y detestables acciones de destrucción, no sólo del patrimonio público, sino también del patrimonio natural, el patrimonio histórico y el patrimonio urbano, cometido por quienes pretenden coaccionar y deponer al legítimo Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Se ha expresado en las siguientes acciones que les voy a enumerar a continuación. Se han talado más de 5.000 árboles, especialmente en el estado Zulia, de los cuales más de 200 de esos árboles son árboles ancestrales, son árboles ancianos, son los abuelos, y tienen más de 20 y hasta 100 años de edad. Estos árboles han sido talados para utilizarlos como barricadas. Además, el maltrato de perros, gatos y otros animales en distintos puntos para quemarlos vivos en las barricadas y para luego exhibirlos como trofeos. Ahora, recientemente, ayer apenas, hemos sabido de las pretensiones de asesinar a nuestros guardias nacionales. Los incendios provocados en las extensiones de vegetación de nuestros parques nacionales, como nuestro emblemático Guaraira Repano, que lo tenemos de fondo, como el Terepaima, como el Chorro del Indio, e incluso el Henry Pitier. También hemos sabido de la contaminación con combustible diésel en la planta potabilizadora que abastece a la ciudad de Mérida. Esto atentando contra la salud y la vida de los habitantes, pero además con la finalidad de generar conmoción en la población. También hemos sabido de la ejecución de daño dentro de las propias vecindades donde se dan estas acciones, generando pánico, generando angustia en los niños, en las personas mayores, en gente inocente, incluso en personas que están convalescientes. También hemos sabido del saqueo del patrimonio público y privado, resaltando la destrucción despiadada por incendios de las direcciones estadales del Poder Popular para el Ambiente en distintos estados como Táchira y Mérida. También las instalaciones de imparques en el estado de Mérida. Y de paso, como si todo esto fuera poco, todas estas acciones han traído como saldo el asesinato de 34 venezolanos. 34 venezolanos. Y la generación de un número aún mayor de muertes como consecuencia indirecta, 39. 39 es la cifra hasta ahora, 39 venezolanos. Sin contar con toda la cantidad de muertes aún mayores como consecuencia indirecta de estas acciones, por impedir el libre tránsito. Y además, las decenas de civiles y fuerzas públicas heridas a causa de estas acciones. Entonces nosotros, convencidos de que el reconocimiento a la Madre Tierra se exterioriza en el respeto a la vida en todas sus formas, reafirmamos nuestro compromiso por la paz del pueblo y el derecho, además, a un ambiente ecológicamente equilibrado. Y en este sentido manifestamos nuestro contundente rechazo ante las acciones de violencia terrorista que continúan todavía sucediéndose en algunos focos del territorio nacional, vulnerando los derechos humanos fundamentales. Ante esto, nosotros fijamos nuestra posición en los siguientes términos. En primer lugar, denunciamos el atentado contra la vida en todas sus formas, convertido esto en un cruel ecocidio porque ha tomado ya las magnitudes de ecocidio. En segundo lugar, defendemos la soberanía del pueblo venezolano ante las intenciones de saqueo de los recursos de la naturaleza por parte de esas potencias capitalistas que son justamente quienes promueven estas acciones de desestabilización en nuestro país. En tercer lugar, repudiamos la manipulación, la tergiversación y la invisibilización de la información por parte de las empresas de comunicación públicas, nacionales e internacionales, que además han criminalizado y han estigmatizado a las organizaciones sociales y a los colectivos populares, inoculando odio y terror. Además, condenamos categóricamente el quebrantamiento del derecho a la ciudad, al aire libre y limpio, el derecho al espacio público, al espacio público como hábitat, como zona de tránsito, como lugar de encuentro, de disfrute, de trabajo, finalmente como lugar de convivencia. Rechazamos además el atentado contra el derecho a la educación, la recreación, el desarrollo espiritual, así como la generación de daños psicosociales en la población, especialmente en nuestros niños y adolescentes, producto de toda esta violencia y el terror. Finalmente, apoyamos a la Guardia Nacional Bolivariana. Apoyamos firmemente a la Guardia Nacional Bolivariana, así como a las demás fuerzas públicas y los órganos de investigación y justicia del Estado venezolano, por su firme defensa del pueblo, y confiamos en que se identifique a los culpables, materiales e intelectuales de todas estas acciones que han generado violencia. En consecuencia, manifestamos que creemos en el debate de ideas, en la protesta pacífica, en el diálogo, en el marco de los derechos constitucionales. Por lo tanto, celebramos la iniciativa del gobierno bolivariano de efectuar la Conferencia por la Paz con todos los sectores de la sociedad, incluyendo los movimientos ambientalistas y ecologistas. Resaltamos que desde nuestros espacios sostenemos los postulados del ecosocialismo y asumimos ese quinto objetivo histórico del Plan de la Patria, el cual llama a preservar la vida en el planeta y contribuir a la salvación de la especie humana en esa transición hacia el socialismo bolivariano. Este objetivo que promueve una relación distinta entre los seres humanos y además de nosotros con la naturaleza, contraponiendo esta propuesta al modelo civilizatorio hegemónico capitalista y todas sus expresiones globales. Esto lo hacemos a partir de los principios de respeto a la vida y la naturaleza, que genera un espacio común de encuentro de todas las diversas luchas por la construcción de un mundo ambiental y socialmente más justo para las actuales y para las futuras generaciones también. Finalmente, señor Presidente, manifestamos al pueblo venezolano y a usted que cuentan con un batallón de mujeres y hombres que no estamos dispuestos a negociar nuestro derecho a un ambiente sano, nuestro derecho a la paz y por sobre todo nuestro derecho a la vida. Muchas gracias, camarada. Muchas gracias, Presidente.